Nuestra saga más amada tiene muchos juegos, pero sin duda alguna ninguno de todos está peor calificado que Call of Duty Black Ops Declassified de la PlayStation Vita. Este juego tiene puntajes mediocres en los portales de críticas y siendo sincero yo apenas lo he jugado, tal vez una o dos veces en la Vita Pirata de un amigo, así que me pregunto ¿Qué pasó con este Call of Duty? ¿Es tan malo realmente? Acompáñenme a ver una retrospectiva ¿Qué tan malo es Call of Duty Black Ops Declassified? Comenzamos. Bien, vamos a empezar por los gráficos y honestamente me parece que están bien, ¿Qué les puedo decir? Ya saben la vieja historia del motor gráfico de Call of Duty, por eso es que Call of Duty 4 al lado de Black Ops 4 no se ve mal, hay excepciones, el Black Ops 2 de la vida o cualquier misión bien hecha de Ghost, pero las mismas limitaciones gráficas de la saga en general no me hacen pensar que el juego tenga malos gráficos como tal. Se parece mucho al Call of Duty Zombies que había en Android, pero algo mejor, no llega al nivel de Black Ops 1 que asumo que era lo que pretendían, pero no está mal en serio. Creo que a grandes rasgos es como el nombre del juego lo dice, toma gran parte si no todos los archivos de Black Ops 1, excepto un par de armas de Warfare 3 que creo que son la PP90M1 y la Striker. Y algo curioso que note es que las animaciones de recarga son cuanto menos curiosas, en Call of Duty creo que todos sabemos que todas las armas tienen dos animaciones de recarga, una cuando el cargador está vacío y la otra cuando aún tiene munición. Aquí es como si siempre estuviera vacío, no sé, pero no me gusta que no haya la misma atención al detalle que había en Black Ops 1. Pero tengo que reconocer que la tasa de frames de este juego y la optimización en general está bastante bien, y me sorprende porque la empresa que desarrolló este juego no tuvo una carrera muy prolífica, por algo este juego fue el último que desarrollaron y mirando lo que habían hecho antes, se entiende el porqué. Y este juego no se escapa de ciertos errores, como el audio, o sea, es feo, es malo, hay sonidos que son como muteados y suenan bajo el agua, es incómodo, es súper inconsistente, solo escuchen esto. Así que sí, se ve decente, pero el sonido es bastante malillo. Hablando de la historia de este juego, ves algo curiosa, la verdad no me gusta, ves algo muy genérico, las menciones son prácticamente autoconclusivas como las de cualquier juego móvil, prácticamente. No ofrecen nada nuevo, nada que no hayamos visto ya, es verdad que hay detallitos que pueden conectar la trama con la de los dos Black Ops originales. El primero es esa misión en la que tenemos que cazar a Mason, Hudson y Weaver por algo relacionado con el asesinato del presidente Kennedy, algo que conecta directamente a este juego con el final de Black Ops 1, y que básicamente nos confirma la teoría de que Mason asesinó al presidente Kennedy. Y oye, eso está muy bien, además. La misión en la que sale Menéndez, creo que es la única razón por la que he recordado este juego, nos da un pequeño guiño a Black Ops 2, explica parte de la trama de Menéndez. Y oye, en serio que me gusta esto, es genial cuando se expande el universo de los juegos, a esta saga le hacen falta muchos spin-offs y creo que todos estamos de acuerdo. Y eso lo aplaudo, es más, es probable que este juego resuelva el misterio de cómo Frank Woods fue capturado por la gente de Menéndez. Solo probablemente, pero hablando de la campaña de este juego propiamente dicha, no hay nada más de lo que pueda hablar, ya que no hay actuaciones de voz buenas, no hay nada que seguir, como tal no hay cinemáticas, y construir una mejor historia sin duda hubiera sido bastante mejor para el juego. Ahora movámonos al gameplay, y Dios mío, la primera vez que entras a este juego, de una vez entras a devorarte la campaña. Y claro, tú vas todo ansioso, hay no sé qué, un Call of Duty en PlayStation Vita, no sé qué, te la terminas en menos de una hora. En serio, son como 10 u 11 misiones, algo así, cada una se completa en 5 minutos. O sea, no les miento cuando les digo que todo va de matar enemigos e ir a un punto de extracción. Las mayores varicaciones son plantar un C4 en algún sitio, rescatar algunos NPCs, y esto es lo peor, ya que como no hay puntos de guardado, escoltar a estos bastardos es muy castroso. Cualquier cosa los puede matar, es horrible, es frustrante. Y hay otras cosas horribles, como cuando hay que usar una racha, y no te dicen con qué botón se usa, y si no la descubres a tiempo, hay que reiniciar la misión. Y la vaina es que esto está al final de la misión, entonces... ¡Ay, qué cabrones! Lo único que puedo decir que está bien en este juego es el sistema de disparo. Y ojo, este juego es mejor en ese aspecto que Call of Duty Mobile, es decir, yo no digo nada, pero ahí dejo la pullita. Pero es que hay unas cositas en serio, tanto el enemigo como yo sabemos que en la saga Call of Duty siempre se puede disparar a través de los coches destruidos, pero este juego al parecer no lo sabe. Y ni hablar de la IA, porque si bien sabe qué se debería poder hacer, no sabe que no debería matarse con sus propias granadas. O sea, yo entiendo que eso le pase a un jugador promedio, pero ¿cómo le va a pasar a una IA? O sea, por Dios. Es que ni siquiera los controles del juego están bien, ya que vuelve esa mecánica de tocar la pantalla que sí, en su momento no era normal, niños, rata, pero era horrible. Se cruzaba, por ejemplo, con la mecánica del meleo, con la de tirar granadas, flashbangs, y a la hora de tirar una racha igual. O sea, si la mecánica no está bien, ¿para qué carajos la metes? Y si bien hablé mal del Call of Duty Mobile hace un rato, el sistema de apuntado de este juego es una auténtica porquería. O sea, tal vez en la campaña no me molesta tanto porque el autoapuntado es brutal, cosa que no me gusta, pero eso no quita los eventuales errores. O sea, mira cómo se va la mira hacia la izquierda, ¡Mira cómo se va hacia la izquierda! Me pareció muy extraño que en este juego no incluyeran a los zombies. En serio, ya tenían un modo zombies completamente funcional y muy divertido, a decir verdad, ya diseñado, pero prefirieron incluir supervivencia. Y recordando que este juego tiene Black Ops en el título, no tiene sentido. Y ni siquiera está bien hecho. O sea, en Warfare 3 al menos tienes cajas, puedes escoger tus armas, tus rachas, tus ventajas. Aquí, en cambio, hay una caja aleatoria que te quita el arma que tenías. Por lo que hay que tener mucho cuidado con eso de cambiar las armas porque me pasó muchas veces. Y claro, nunca sabes qué arma te va a tocar. Y ni siquiera tiene el reto que tenía Warfare 3 en cuanto a calidad y dificultad en los enemigos. Recordarán que empezábamos contra milicianos africanos y terminábamos contra malditos juggernauts. Pero estos no tienen mejores armaduras, no hay juggernauts, simplemente llegas a la oleada 12 y se reinician. Horrible. Y entrando de lleno en el multijugador, la interfaz me parece de lo peor. Es de lo más genérico que puede haber. Todos los juegos de móvil baratos tienen la misma puta interfaz, con los mismos colores y todo. Pero bueno, el sistema de creación de clases sigue ahí. Al menos eso lo respetaron. Y bien, lo que también respetaron es el juego como tal. O sea, el multi es verdaderamente divertido. Tiene la chispa de Call of Duty, se parece mucho a Black Ops 1, en serio. Tal vez haga un gameplay, no lo sé, porque encuentra partida más rápido que algunos Call of Duty de consola, en serio. Y que Call of Duty Mobile en ciertos casos. Eso me sorprende. Y si bien hay lag, no me va peor que el Call of Duty de móvil. Y en cuanto a los mapas, creo que hay como 7 o 6, no lo sé. Y no son más que remakes, un tanto raros. En Nuketown, todos conocemos a Nuketown, ¿no? El pueblo nuclear. Pues este es Nuketown, porque solo hay una casa. O sea, en serio. ¿De qué va esto? ¿Cómo me cortas la mitad de Nuketown? También hay una rara versión de Shipment. Y hay un mapa nuevo, sí, pero eso no quita que los mapas son muy malos en general. Y entonces, Naranjito, ¿este juego es tan malo como se dice? Sí, en serio que sí. Creo que es peor de lo que se dice. El multijugador es lo más rescatable. Pero, o sea, Call of Duty Mobile podría aprender un poquito. Pero, de resto, es todo basura. Es una basura total. Es un insulto total al gaming. No es una buena experiencia. No ofrece nada nuevo. No tiene buenas ideas. Pero, o sea, tiene buenas ideas, en serio. Pero la ejecución es pésima. No está ni cerca de llegar al nivel de Nova God. En resumen, amigos, si quieren jugar algo multijugador, jueguen Call of Duty Mobile. Es 300 mil veces más entretenido. O jueguen Apex, que va a salir en serio. Y si quieren un modo de un solo jugador, sean hackers y jueguen el Nova 3. Es la hostia. O váyanse por lo legal y jueguen Killzone. Yo qué sé, es mucho mejor. Es más adictivo que este juego. No pierdan su tiempo, gente. Es una asquerosidad. Y me da pena que este adefesio tenga el nombre de Call of Duty. Con decirles que me la he pasado mejor en Free Fire, creo que ya digo mucho, hermanos. En serio, no pierdan su tiempo como yo lo hice por un video que nadie me pidió. Pero bueno, quiero saber ustedes qué opinan sobre este terrible juego. ¿Opinan como yo? No. Déjenmelo en los comentarios. ¿Llegaron a jugar este juego en su momento? ¿Sabían de su existencia? Déjenmelo todo abajo en los comentarios. Y si quieren más videos de este estilo, creo que sobra decir que un buen like siempre se agradece. Y sin nada más que decir, muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.